¿Qué es la presencia de la Fuerza Aérea Mexicana? Se trata de aeronaves F5, se trata de aviones Stearman, Hércules, Parabas, que están haciendo uso del aeropuerto queretano toda vez que la base aérea de Santa Lucía, que es su base permanente, nos informan, es la información que nos han dado, se encuentra en el mantenimiento, en las reparaciones, labores de mantenimiento. Y eso lleva a los equipos de la Fuerza Aérea a seguir en movilización, seguir en entrenamiento, porque están realmente labores. Lo que alcanzamos nosotros a percibir, ellos son muy discretos en cuanto a sus operaciones, en cuanto a su trabajo, es entendible, pero bueno, nosotros suponemos que se trata de entrenamiento, de transporte, precisamente para encontrarse en práctica con todos y cada uno de los equipos, que reitero, bueno, pues han generado mucha expectativa por parte de los pasajeros y usuarios del aeropuerto queretano, que al descender de los vuelos comerciales pueden apreciar todos estos equipos que son verdaderamente imponentes. Y bueno, pues muy contentos también de poder participar con el Ejército Mexicano, con la Fuerza Aérea Mexicana, para darle el apoyo que requieren y esperemos que estén unos cuantos días, seguramente, nada más en lo que regresan a su base. Habla de que mañana justamente realizan labores de entrenamiento. No sabemos si en efecto se trata de labores de entrenamiento. Reitero, ellos son muy discretos en cuanto a sus operaciones, pero posiblemente sí, al igual que el día de hoy, llevan a cabo operaciones aéreas. Entonces, bueno, pues los pasajeros, los usuarios, el ver despegar un F-5, el ver volar en formación 5 o 6 Stearman, que son aviones biplanos, que se usan precisamente para el entrenamiento aéreo, bueno, pues es muy interesante, ha generado expectativa, por eso están ustedes hoy aquí. Y bueno, pues seguramente el día de mañana tendrán esta oportunidad, así como el resto de los usuarios, de poder apreciar las operaciones de estos equipos que son verdaderamente interesantes.